¡Hola a todos! Me encanta volver a veros. Bueno, ¿habéis oído lo del portaaviones de Arasaka que está atracado en Night City? Lo llaman Kujira o la ballena. Por lo visto, la Corpo se pensaba que no estaba seguro en aguas japonesas. Tenían miedo de que algún pescador lo arponeara para hacer investigaciones científicas. Pero en serio, es una demostración de fuerza. Me pregunto con qué responderá a Militer. Igual, Myers envía una fortaleza aérea B-17 oxidada sobre la sede de Arasaka. Oh, vaya, pero quedó contacto. Lo siento, ¿dónde están mis modales? Presidenta Myers, quería decir, por supuesto, hay que respetar los galones. Bueno, da igual. ¡Buenos días, Night City! Os habla está en el volcán y, joder, anoche estuvo la cosa caldeada. Nos han informado de un intenso tiroteo en Santo Domingo entre los de la calle 6 y la florinata de Night City. ¡Ah, puta madre! ¿Dormiste algo? No importa. ¡Es hora de levantarse! Creo que he pillado algo. Cuando me conecté al viemon de esa Corpo, no sé, un neurovirus o algo. Tengo que ir donde Vic. Que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas. Va, te llevo. Ponte un poco de ropa y te espero allá abajo. Voy a estar junto al coche. ¡Los, cagado! ¿Me oyes? ¡같os! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Habrá policia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al calor! ¡Suscríbete al calor! ¡Suscríbete al calor! ¡Suscríbete al calor! ¿Cómo has acabado aquí? ¡No! 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 Me cago en la puta No, 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 no No es suficiente Espera No, no puedo Ya te he dicho por qué Quéntale un par de asaltos Eso es ¿Qué dicen? ¡Ataquen! ¡Ataquen! ¡Sospechoso herido! ¡Fuego! ¡Está agotado! ¡Eliminadlo! ¡Eliminadlo! ¡Puta madre! ¿Dormiste algo? No importa ¡Es hora de levantarse! Creo que he pillado algo Cuando me conecté al viejón de esa corpo No sé, un neurodipos o algo Tengo que ir donde Vic Que me diga por qué tengo la cabeza y la tripa revueltas Va, te llevo Basta un poco de ropa y te espero yo Voy a estar junto al coche ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué pasa? ¡Abra, policía! ¿Qué es eso? ¡Nos han llamado! ¿Qué? ¡Venimos a ayudarte! ¡Mierda! Vamos, ¿qué te da verdad? ¡Muto cabrón de mierda! ¡Muto cabrón de mierda! ¡Muto cabrón de mierda! ¡Muto cabrón de mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Venga ya! ¡Muto cabrón de mierda! ¡Pues me acaba de dar una buena soba de última generación! ¡Vaya que sí! Me gustaría ver qué tal se le da un poco de factor V ¿Qué te parece? ¿De dónde lo has sacado? ¿De la calle? ¿De la calle? Estaba mirándome con esos ojitos tan tristes que adopté al cachorrito, le di de comer, le puse ropa... No, en serio, es un bot militar Fue una ganga Y un chum que tengo le hizo unas mejoras Y aquí estamos ¡Ey! ¿Qué tal todo? El combate está a punto de empezar, ¿no lo vas a ver y tomar notas? ¿Malón contra Hernández? No, nuestro amigo de Cromo no ve la tele Tampoco habla ¡Sólo se comunica con los puños! ¡Vamos allá! ¡Los pies ligeros! ¡No dejes de mover la cabeza! ¿Vale? ¿Qué arma? Entendido Ya No sé si vas a disparar distante No importa No sé si vas a disparar distante No sé si vas a disparar disturbios ¡No importa! Por supuesto No, no puedo dejarnos ¡Joder! ¡No sirve El informe! No, no están No, no, no dejes No es mal comienzo. Si tienes tiempo, trabajaremos la técnica. Vamos allá. No, 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 no. ¿Vale? ¿Qué arma? ¡Vale! ¡Vale! ¡Menuda pegada te gastas, figura! Y si te sacas algo de pasta, puedo buscarte un par de combates. ¿Qué me dices? ¿No te subes al ring? Ya no. Tengo el cráneo bastante cascado y mis reflejos ya no son lo que eran. Nada que no se pueda arreglar. Te instalas un Kerensikov y fuera. Prefiero invertir mis edis en otra cosa. Ya es hora de relajarse un poco. ¿Has dicho algo de unos combates? He visto como te defiendes en el ring. Tienes buen instinto y eso es una ventaja. Tienes futuro, sobre todo si te chipeas. Estos combates no son del todo legales, pero se gana pasta. ¿Quién la gana? ¿Tú o yo? Los dos. Yo recibo un pellizco de lo que ganes. Será mi sueldo de promotor. Para ti y el resto. Ah, ya veo. ¿Quieres aprovecharte de mí para montarte en el edi? Oye, hay que ganarse el pan, ¿no? Por lo menos yo no me ando con rodeos. Los combates se celebran en varios puntos de la ciudad. Vas a donde más te apetezca, a poquinas los edis y te lías a tortas. Si ganas, te llevas el bote. Si consigues vencerlos a todos, podrás participar en la gran final. ¿Te ha quedado claro? Clarínete. ¡Bien! Lo malo es que no puedes salir de Watson aún. Pero puedes empezar en Kabuki. Tengo fe en ti, V. Enséñale a esta ciudad de qué pasta estás hecho. V, tu prensa 45 quiere volver con su... Por supuesto. Ahora ronronea cuando dispara. Vamos a echar un ojo. Vamos a echar un ojo. Vamos a echar un ojo donde hay completo. Vamos a ver este nivel. P governmentas de tal 곳 estáotriz. Vamos a echarle segundo. Vamos a echarle когда grabamos el pente de esta est密a en la cuadra de nuestro col verschiedo. Voy a ponerle desastros en los tomate. Cuando Jason le Jae-dee. Y части del cerradero con aqui. Vamos a leas comienzas. Vamos a negar a telé perspective de mi adolescente de la 감사고요. Y después de los tok하고 lesculos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Sé la heroína, salva el pinche día, pero hasta entonces harás lo que yo te diga, ¿nos entendemos? Gracias. 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 ¿No? ¿De verdad? ¿De verdad creéis que los vendedores de vuestros ojos mecánicos han resistido la tentación de mirar a través de ellos? Hay cámaras por todas partes, incluso dentro de vosotros. Vuestras alegrías y penas, vuestra vida, solo sois entretenidos. Pongamos que tienes razón. ¿Qué hago? ¿Me quito las ópticas y fuera? Gracias, pero no. Tu caída es inevitable. Pero no la de nuestros hijos. La cirugía todavía no ha profanado sus vidas. Estamos a tiempo de salvarlos. Que sus madres protejan sus cuerpos. Que sus padres les enseñen a repudiar el cromo. ¿Pero quiénes son los que vigilan cada paso que damos? ¡Los gigantes del entretenimiento de Alpha Centauri! Esos objetos apaciguen a los cansados y a los oprimidos al exponer sin censura nuestras alegrías y nuestras penas. ¡Un flipado de las conspiraciones como el del programa! ¡Va, ponte con él! Te haré una foto mintera, solo a estas por revelar secretos gubernamentales. ¡Abrid los ojos antes de que sea tarde! ¡O sea, Jessica se va a morir cuando vea esto! ¡O sea, es lo más! ¡Ay, qué me da! La verdad está en las ondas de radio. Si tenéis orejas, escuchad. Y si tenéis ojos, mirad. Su nave nodriza se oculta por encima de nuestras cabezas. ¡Preparados para su llegada! ¡EV! El doctor te atenderá ahora mismo. Yo ya me quedo por aquí. Misty y yo tenemos que comernos un pollito. ¡Suscríbete al隻! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Iki! ¡Viejo Matasanos! ¡Me alegro de verte! Yo también me alegro de verte, V. ¡Cuánto tiempo! ¿Pero a qué debo el placer hoy? Mi último trabajito. Tuve que conectarme a la neurotoma de una clienta y creo que he pillado algo. ¿Migrañas? ¿Náuseas? ¿Hipersensibilidad a las luces brillantes? Un poco de todo. Vale, chaval. Voy a apañarte echando leches. Bueno, ¿y cómo va todo? He conocido a un nuevo Fixer. Me ha dado curro. Se llama Dexter Desson. Un pez gordo del Afterlife. Veo que vas ascendiendo en la vida. ¿Pero qué es lo que te guardas, Vic? Estate alerta, eso es todo. He oído cosas de Dex. No es tan enrollado como le hace creer a todo el mundo. Necesito equipo nuevo, pero herramientas, no juguetes. Quiero mejorar la visión y un buen agarre. ¿En serio? ¿Ahora? ¿Por fin? Vic, ahora voy a por todas. Tengo un trabajo de Dexter Desson. Voy a jugar en Primera División. Necesito tech de calidad. Sí, sí. Dexter Desson. Primera División. Lo que quieras. Pero deja que adivine. Aún no te ha pagado. Corta ya, Vic. Tendrás tu pasta después. Y con intereses. Sabes que cumpliré. La última vez. ¿Me oyes? Siéntate. Por favor, relájate. Óptica, Kiroshi. Lo mejor que tengo. Te va a venir bien para lo que te espera. Conéctate. ¿Kiroshi? Vic es lo mejor del mercado. Entonces te vendrá de fábula. Te doy mi palabra de que te lo pagaré, pero... Se sale del presupuesto. Ya se nos ocurrirá algo. Ahora, solo me interesa que vuelvas de una pieza. Y con los Edis en la mano. Echa un vistazo mientras te escaneo. A ver qué pasa aquí dentro. Y con los Edis en la mano. 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 Mark 1, como decía, un escáner bastante decente. Muestra los datos en la córnea. La guinda del pastel es un alterador de lente externo integrado. Hablando en plata, las cámaras de vigilancia captarán tu cara difuminada. Ahora, recuerda que tu cuerpo se verá cristalino. Esto debería funcionar así. También responde a la Tech Hiroshi. Estoy listo. Dale caña. Excelente. Vamos allá. Pon ese brazo de primera división aquí. ¿Y qué novedades hay en la vida de Víctor Víctor? Si te soy sincero, no muchas. Y casi mejor así. Solía vivir en un mundo en que todo era sencillo. El pan era pan, el vino vino y el boxeo boxeo. ¿Y qué pasó? Un día lo dejé y no volví a mirar atrás. Nunca seré una leyenda en esta ciudad, pero duermo tranquilo por las noches. Eso es. Gracias. Ahora, un poco de anestesia y empiezo a cortar. ¿Notas algo? ¿Quieres que me enrolle? ¿En serio, Doc? Pareces un dentista, siempre hablando sin parar. Eh, no seas borde. No olvides que soy viejo y me tiembla la mano orgánica. Se me podría resbalar. Un minuto a dormir, ¿vale? Vale, vamos a probarlo. A ver la magia en acción. Te conecto. Puede que al principio te sientas incómodo. Vista borrosa, bajo contraste, algún fallito. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te sientes? He visto mejoras más impactantes. Paciencia, chaval. Dale tiempo. Prueba el escáner. Puede que te lleve unos segundos adaptarte, pero... A la primera no suele ser la vencida. Con nada, la verdad. El escáner acabará por sincronizarse con tus procesos de pensamiento y prever tus intenciones. También he inyectado una puerta trasera al archivo de la poli. Si te encuentras con un maleante, sabrás qué es lo que ha maleado exactamente. Tiene que funcionar de maravilla. Ahora saca el arma. Podrás ver la munición que llevas y una nueva mira. ¿Qué pasa con el neurovirus? ¿Lo has chequeado? Localizado y eliminado mientras te colocaba el implante. He hecho un barrido completo de tus circuitos y me he cargado al bicho. Estás limpio, garantizado. Joder, Víctor, no está nada mal. No sé qué decir. Di que vas a tomarte esto y acordarte de la dosis. Dos ya y otras dos dentro de una hora. ¿Qué me estás dando? Un estimulante suave potencia la neurotransmisión y atenúa algunos efectos secundarios hasta que el implante se estabilice. Gracias otra vez. Eres el mejor. Te debo una. Adelante, chaval. Enséñales de qué pasta estás hecho. Y cuando llegues a Primera División, no olvides de dónde vienes. Primera División, no olvides de dónde vienes. Bienvenido, bienvenido. Tienes el chakra del corazón mal alineado, cariño. Te lo puedo ajustar, pero tienes que alejarte de los campos de energía negativa y evita lo rojo. Oye, Uve, escucha. Hablé con Dex cuando estabas con el Doc. Está en su carro esperando. ¿Por ti? Se estacionó por aquí nomás, junto a Gramsci y Burgers. Vale. Intentaré quedar bien. Uve, escucha. Tengo un tema delicado. Por eso te he llamado. El número de ataques de cibersicópatas en la ciudad está al alza. No te parecerá noticia, pero este asunto me preocupa. Por varias razones. Hay gente que afirma que la cibersicosis se puede tratar. Claro. Ya sé cómo suena eso, pero creo que incluso una terapia no probada sigue siendo mejor que una bala en los sesos. Si me entero de un posible ataque, te pego un toque. Igual puedes investigar antes de que Max Tack entre en escena. Pero recuerda, no tienes que ejecutar a nadie. Intenta incapacitar al atacante y yo enviaré a alguien para recogerlo. Espero que haya quedado claro. Buenas, señor Uve. Un placer. Dexter de Sean en carne y hueso. Más carne que hueso. Ja, ja, ja. En marcha. ¿Puedo hacerte una pregunta clara y directa? ¿Qué prefieres? ¿Vivir tranquilamente como un don nadie y morir de viejo apestando ameados? ¿O pasar a la historia de forma gloriosa antes de cumplir los treinta? ¿De qué va esto? ¿Es una prueba? Solo un dilema que me gusta plantear. ¿Hablas de acertijos? No, señor Uve. De ontología. Ahora escúchame bien. Tengo un proyecto entre manos que deja en pañales lo de asaltar una guarida de chatarreros. Espera. Ahora me toca preguntar a mí. ¿A qué viene todo esto, Dex? ¿Por qué yo? Podrías haber pedido a Jackie o T-Bag que vinieran aquí. Podrías haberme dado un toque. Igual soy un antiguado, pero me gusta mirar a los ojos a mis socios. Ya he tenido el placer de conocer a Chuck y la encantadora T-Bag le solucionó una papeleta a un servidor hace dos años. Y aquí seguimos. Además, había pensado en ti para esta misióncita de prueba. Pero ya llegaremos a eso. Venga, escupe. ¿De qué va el trabajo? Hay un prototipo tecnológico. Un biochip, para ser exactos. Tienes que robarlo. Así de sencillo. Y supongo que pertenece a un acorpo, ¿no? A Arasaka. No será un problema, ¿no? No, un problema no. Solo un suicidio. Nate City es territorio a Arasaka. Aquí nadie los putea. Es lo que hay. Quien no arriesga, no gana. La primera regla del Afterlife. Además, no soy estúpido. Vamos a hacer esto rápido y en silencio. No pienso dejarles ningún hilo del que tirar. Nos entendemos. ¿Y ya sabes cómo? ¿Tienes un plan? Por una parte, hay un problemilla con los chicos de Melstrom. Algo que conviene solucionar. Por otra, una reunión. Algo sencillo. La clienta anda nerviosa. Quiere negociar con alguien del equipo. ¿Qué problemilla tienes con Melstrom? ¿No os lleváis bien? Enchúzate el pincho. La historia es un tópico. Una banda de pirados hizo de las suyas hace unas semanas. Asaltaron un convoy de militec y se llevaron el equipo. Lo que no sabía la corvo era que Melstrom estaba en el ajo. Verás, el convoy transportaba el cabeza plana, un robotito de combate, un prototipo. Y yo tengo que hacerme con esa supertech militar. Si no conseguimos el robotito, nos quedamos sin el chip de Arasaka. Y así, ni seremos felices, ni comeremos verdices. Pero no te emociones. Este uso lo uso. Descompré ese trasto a los Melstrom con todas las de la ley. El problema es que se lo compré a un caballero que respondía al nombre de Brick. He dicho respondía, porque Brick era el líder. Tres días después de cerrar el trato, su amigo y colega, un tal Simon Randall, alias Royce, le dio bien por el culo. Ahora Royce está al mando y no tengo ni idea de si va a mantener la palabra de su predecesor. Para más sin ríe, una tal Meredith Stout de Militec ha desarrollado cierto interés en dicho convoy. ¿Quién es la pija esa? Una agente corpo, asuntos internos, ha estado pateando la ciudad preguntando por el convoy como si le fuera la vida en ello. La única pista que tiene está atada en su maletero. Está con el agua cada vez más al cuello, por lo que estará desesperada. Te convendría pensar en cómo usar esa baza. Claro que para ello necesitas la info de esa pájara. Te la mando. La clienta, ¿de qué va? ¿Por qué quiere reunirse? Se llama Evelyn Parker. Investigarla no fue fácil. Hice correr la voz de que buscaba info. Vale, ¿y? Unos hermanos de Pacífica me dieron un toque. Me dijeron que dejara de indagar y punto. En fin, nuestra clienta insistió en reunirse con alguien que se esté jugando algo. Ya sabes, que dé el cien por cien. Un servidor está descartado. T-Pack no es que sea muy sociable. Y a Jackie solo se le dan bien ciertas cosas. Ya sabes a qué me refiero. Lo que nos lleva a ti. Todo cristalino. En marcha. Así me gusta. Organizaré la reunión con la señorita Parker en el lisis. Pero el cabeza plana es cosa tuya. Solo una cosa más. ¿Una vida larga y tranquila o breve y gloriosa? Nos vemos. Yaquito. He hablado con Dex. Ese picho gordito es la gran cosa. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que no? ¿A poco no? Dijo que quería comprobar nuestra red. Pero para mí que nos la ha liado con Melstron y Militek. Está ese bot de combate. Un prototipo militar. Los Melstron lo mangaron. Luego Dex pagó para hacerse con él justo antes de que los matones cambiaran de jefe. Sí, sí. Me enteré de eso. Royce versus Brick. Una adquisición hostil. Resumiendo. Dex quiere que hablemos con Royce. También nos dio el contacto de un agente de Militek. Pero no sé si nos será de mucha ayuda. Ja, ja, chingón. Luego está la otra movida. Hay que reunirse con la clienta que encargó el trabajito. Evelyn Parker. ¿Tú? ¿Y qué va a hacer Dex? ¿Dar vueltas en su limo? ¿Seducir a las chicas por rolo? Parker quiere reunirse con alguien del equipo. Dex me dio permiso. Él sabe lo que hace. Así que, ¿cómo le quieres hacer? ¿Melstron o Parker? ¿Qué va primero? Parker. Creo que lo mejor es ir a verla primero. A ver de qué rollo va, qué busca. Va, 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 va. En ese caso, me lanzo al LoL Foods y bajo la nariz al piso para... Cosmear. Ahí te ves. Cosmear. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir las noticias locales de N54. ¡Que pasen un buen día! Está cerrado, lo siento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ver el video! ¡No! ¡Gracias! Pareces un poco rayado, cariño. ¿Te apetece un poco de Neurotop? ¿Qué tienes? Dirás que no tengo. Supermodelos sinápticos de ambos sexos. Aquí no verás pibas de garrafón más quemadas que la moto de un nómada. Mierda de autor. Te encogerá el corazón y hará que te estallen los nervios. Puro éxtasis de bits. Por esto viene la peña por aquí. ¿Sabes vender la moto? No es vender, es una advertencia. Te diré dos palabras, a medida. No es para todas las sinapsis. ¿Crees que podrás con ello? ¿A medida? Coño, pues mola como suena. Va, me apunto. Pero antes tienes que saber un par de cosas. Habrá una penalización por grabaciones no autorizadas, nada de drogas y manos quietas. Si alguien te llama la atención, no te pones en plan pulpo. Buscas a esa persona en el catálogo, pides una neuro y te metes en una cabina. ¿De verdad te parezco tan pardillo? Ya me lo sé. Ajá, pues para adentro. Pásalo bien, campeón. Bienvenido a Lysis. Joder, pero qué carita más mona tienes. Te sirvo algo. ¿Qué hay en la carta? ¿Qué hay en la carta? Siento curiosidad. ¿Lo de Lysis es por la dueña? No, hace tiempo que no lo es. Y no es una historia muy feliz. Ahora me la vas a tener que contar. Hace tiempo la verdadera Lysis dirigía un club de strippers aquí. El Lysis. Las chicas cobraban bien, estaban aseguradas y vivían seguras. Era un buen lugar. Ay, los viejos tiempos. Su fin es inevitable. Al igual que los posteriores brindis en su honor. Es más fácil tragarse mi cuento chino viviendo. ¿Y cómo se torció todo? Los garras se cargaron a Lysis. Uno de ellos apalizó a una de las chicas. Sin dudarlo, Lysis le pegó un tiro a los huevos. La banda apareció al tibesino. Lysis estaba acabada. Pero al final los tigres les dejaron este sitio a las Mox. Algo así. Las Mox tuvieron que lidiar con ellos. Pero fueron inteligentes y se organizaron rápido. Ahora la jefa es su sitio. Pero el cartero se mantuvo. Por respeto. Y el negocio sigue enojo. Busco a Evelyn Parker. ¿Sabes si está aquí? ¿Quién quiere saber? Alguien que da buenas propinas cuando le dan las respuestas que buscan. Agradezco el gesto. En serio. Pero no me pagan por hablar. Todo lo contrario, de hecho. Mateo, todo bien. Lo estaba esperando. Evelyn Parker. Sabía que eras tú desde que entraste. Samson es el único tequila que bebo. ¿Cómo lo sabías? Me gusta saberlo todo de la gente con la que trabajo. O quizás solo ha sido suerte. ¿Por qué nos reunimos aquí? ¿Alguna razón? Porque la verdad es que este no parece tu carito habitual. Me lo tomaré como un cumplido. Venga. Conozco un sitio donde hablar sin oídos y discretos. Mateo, nos vamos a la sala VIP. Si alguien pregunta, no estamos aquí. No pasa nada. ¿Por qué no me quito ir a ver a ti? Me lo acabo de venir. Dexter te ha puesto por las nubes. Dice que eres profesional, eficiente y de confianza. Espero que no exagerara. Soy bueno en lo que hago. Y tengo un equipo de primera. Nunca la he cagado con un trabajo. Eres consciente de que no te necesito para reventar el terminal de la esquina, ¿verdad? Esto es mucho más gordo. Soy el mejor. Y sé dónde me meto. Dex lo dejó claro. Es un curro peligroso. Por cierto, ¿hace mucho que curráis juntos? ¿Es que escribes la biografía de Dex? Lo siento, pero no lo conozco demasiado bien. En otras palabras, que apenas os conocéis, pero te meten este trabajo. Curioso. Curioso. Joder. Si te estás rajando ya, Amadex, puedo esperar. Seguro que no diría nada que no haya oído ya. O que me interese oír ya vuestros. Lo único peor en ese sentido que un Fixer es un vendedor de coches usados. Por ahora mejor me fío de mi instinto. Vayamos al grano. ¿Qué tienes para mí? Tu objetivo. Espero que sepas cuál es. Se llama Relic. Parte del programa Preserva tu alma. Y sirve justo para eso. Pero es de Arasaka. Lo que hace que este robo sea un marronaco jodido de cojones. Arasaka ha gastado miles de millones en esta tech de transferencia de personalidad, pero yo solo quiero los datos. El chip está en el Compeki Plaza. El hotel. ¿Has estado allí? Bueno, nunca me muevo por esa zona. ¿Una pena? Los frescos que sirven son un pecado. El chef debe de haber hecho un pacto con el diablo. ¿Y dónde guardan el chip exactamente? Es una habitación en la última planta. Es la de Yorinobu Arasaka. ¿Yorinobu Arasaka? ¿Está en la ciudad? ¿Es que no lees los panfletos? Se han hartado de hablar de que Yori venía a Night City. Estaba en todas las portadas. El caso es que es el supuesto heredero del imperio. El único hijo que le queda a Saburo Arasaka. Entonces, Arasaka, hijo, planea tomar las riendas mientras está en Night City. En Night City hay muy pocos que conozcan los auténticos planes de los Arasaka. ¿Y tú eres una de ellos? ¿Y tú? Así que no asaltamos a la Corpo. Asaltamos al mismísimo Yorinobu Arasaka. Yorinobu es una marioneta. Hace mucho que no pinta nada porque no hizo lo que su papá Ito quería. Saburo lo ha tenido años cogido por las pelotas. Y si se entera de que su hijo vuelve a tramar algo, podría arrancárselas de cuajo. Seguro que un pez gordo como Yorinobu tiene un ejército a su disposición. Ahora ese hotel será una fortaleza de cojones. No tiene machacas a su alrededor. Ni un guardia. Hace tiempo que se los quitó de encima. ¿Y por qué? Ya sabrás lo que se dice de la inteligencia de Arasaka. Estornuda en Night City y en Tokio se cae una flor de un cerezo. Yorinobu estaba seguro de que los seguratas de Arasaka informaban a su padre. Mira, si te quedan ases en la manga, es la hora de ponerlos sobre la mesa. Esto te va a poner los pelos como escarpias. Yorinobu mangó el chip de un laboratorio de Arasaka. Ha hablado con Netwatch. Planea vendérselo. ¿Te vale este ars o tengo que dártelo todo mascadito? Un momento. ¿Netwatch está metida en esto? Netwatch proporciona seguridad a todas las corporaciones y se saca millones haciéndolo. Pero, hoy en día todos están en el juego y nadie se puede permitir ir de Santito. Para ganar, hay que echar el resto. Vale, así que la seguridad de Arasaka no se encarga del trasto porque Yorinobu se lo llevó en secreto. Y bien, ¿dónde lo guarda? Probablemente en un receptáculo especializado que imite un entorno neural. Por fuera parece un maletín, como cualquier otro. Y ese maletín, ¿qué es? Pronto lo verás tú mismo. Si es que hemos terminado de cotillear sobre los Arasaka. Vale, ¿qué viene ahora? Ahora viene lo mejor. Sígueme. Tengo algo para ti. ¿Debería venirte bien? Una neurodanza del Compeki Plaza. ¿Y de qué coño me va a servir? Necesito datos, no un subidón. ¿Es que crees que las neuro solo valen para sobar tetas virtuales y cascársela en una cabina? Pues no. Pueden ser una herramienta de la leche para analizar detalles que la percepción humana, incluso aumentada, es incapaz de percibir. Es justo lo que necesitas. ¿Y qué hay en la grabación? La suite de Yorinobu. El interior en todo su esplendor. Pero el Relic encuentra a lo solito. Espero haber captado detalles suficientes para conseguirlo. ¿Quieres decir que has grabado todo eso? Ajá. Implante grabador de Neuros. ¿Te parece mal? No, para nada. Veamos esa neurodanza. Judy nos echará una mano y es una Mox. Además, nos conocemos desde hace... años. V, esto es importante. Judy siempre ha estado ahí cuando la he necesitado. Siempre ha ayudado. Confío en ella. Pero es una Mox, no una nueva incorporación a tu equipo. Intenta no olvidarlo. Así que sé bueno. Ve pisando huevos y cuidadito con lo que dices. Tranqui. Aunque no lo creas, sé manejarme. En los negocios y en la vida. Ey, ¿qué onda? Este es V. Viene por lo de la neurodanza. ¿V? Te presento a Judy, la mejor editora de neuro que conozco. Bueno, ya basta. Me va a hacer vomitar. Un equipo cojonudo. ¿Necesitas todo esto para procesar neurodanzas? Análisis, amplificadores de lecturas sensoriales, monitor de ondas emocionales y acústicas, lector de expresiones faciales. Judy. Ok, ok. Compilé tu neuro, Ev. ¿Tú qué piensas? ¿Valdrá? Faltan algunos retoques, pero sí, servirá. V tiene que sumergirse bien profundo. Eso es lo más importante. Entonces, calibrémoslo a su medida. Créeme, he hecho cosas peores. Linda, tendrías que ver el porno de la calle Jig Jig con el que tenemos que lidiar. Entonces, metemos a V. Que eche un vistazo, que se dé una vuelta, ¿vale? ¿Cómo la ves, Uve? Una neuroembrota. ¿Es tu primera vez? ¿Qué quieres decir con embruto? ¿En qué se diferencian de las comerciales? Las comerciales, si están bien hechas, te provocan sentimientos y sensaciones que de otra forma no podrías experimentar en el mundo real. Esas mierdas fabricadas en masa ya vienen preparadas y codificadas. Son controlables. Pero una en bruto, bueno, se parece más a un entorno virtu. Te mueves por ahí y ves cosas en detalle. Los editores usamos esas capas para capturar emociones e impulsos que luego modificamos y usamos para rellenar las neuras que van al mercado. Muy bien, siéntate, acomódate y deja que me encargue. Primero debo crear tu perfil sensorial. ¿Qué perfil es ese? Es un modelo de tus sensaciones y respuestas emocionales. Tengo que ajustarlo para que la neurodanza en bruto no te abrume. Si no lo hago, te vas a marear en cuanto entres en el mejor de los casos. Seguro vomitarías como si el entorno virtual fuera barato. Ajá. ¿Y en el peor? Se te frían las neuronas como langostas en aceite hirviendo. Pero no voy a dejar que eso pase. Nah-ah. Dale, dale. Pero dime que no dolerá. No te dolerá. Esta vez no. Muy bien, no te muevas y mírame. Voy a iniciar el análisis. Vas a sentir como un cosquilleo. Ajá. Ahora ajustaremos la óptica y las demás lecturas sensoriales. Mira estas dos pantallas, muy fijo, como si estuvieras en el oculista. ¿Tus encargos suelen ser así? Siempre. Más que nada, cosas que las chicas graban en el club. Agarro eso y hago una edición estándar por no. Exageras orgasmos. Más bien, elimino toda la otra mierda. Coger es lo más natural para ellos. Se distraen, piensan en la lista de compras, el cumpleaños de su vieja, cuentas atrasadas, de todo. Aún así, se pueden redireccionar las cosas, dar forma a las emociones y convertirlas en únicas e inolvidables. Por eso, no me puedo quejar. Un segundo, tengo que ajustar los limitadores del receptor de dolor. Bien, todo listo. Primero tenemos que probar tu perfil. Te daré una neuro para turistear. Puedes usarla para conocer el editor. A ver, ¿cuál podríamos...? ¿Por qué no usamos mi grabación? ¿No estamos perdiendo el tiempo? Así no nos arriesgamos. Aparte, no tardará mucho. Tengo algo aquí. Debería ser perfecto. No llevará mucho. Sumergiendo en tres, dos, uno. El plan es fácil. No hagas nada raro. Entras, tomas el mocho, abres cancha y le vendemos la neuro a esos pinches locuchones del estudio. Lo capto. Y recuerda, vamos con todo. Nos darán un extra por un buen pico de adrenalina. Vamos, entra. Abajo todos, al suelo. Os quiero ver besando al suelo. la pasta, ya, o te juro por Dios que te reviento. Eh, vale, vale, yo, yo... ¡Ya, o te vuelo la cabeza! Sexo, gracias, Increíble, ¿no? Es una pena que las neuras que hacemos solo sirven para hacerse una pinche paja. En fin, ¿todo listo para ver tu grabación? No sé. Vamos a hacer una pausa. Todavía me siento como ese tío cuando no puedo más. V, no tenemos tiempo. Aguanta, por favor. Vale, vale, adelante. Necesito que D-Bag se conecte. Ah, chinga, chinga, ¿quién? Una Netrunner de mi equipo. Especialista en seguridad. Ella me dirá que tengo que buscar. No es un problema, ¿verdad? Pues sí, es un problema. No es lo que acordamos, Ed. ¡Judy, venga! Ed, quiere involucrar a un Netrunner. ¿Qué, no agarras el pedo o qué? ¿Cómo sabré que solo se va a colar a esta grabación? Por mí, yo soy tu garantía. Sí, cómo no. ¿Recuerdas nuestro acuerdo? Ayúdame por última vez. Te prometo que todo saldrá bien, tal como planeamos. Bueno, V, llamativo y empezaremos. Eh, V, ¿qué hay? Vag, mira, tengo una grabación del Compeki Plaza. Una neurodanza. ¿Compeki? Me lo imaginé. ¿No estás solo? Judy y Evelyn, son legales. Me están ayudando con esta neuro. Ajá. Vale. Dime de qué va todo esto. Mira, necesito tu ayuda. No tengo ni zorra de qué buscar cuando esté dentro. Vale, te llevaré de la manita. Conectando a tu equipo. Me tienes que dar acceso. Abriendo el puerto 1779. Protocolo de seguridad. Bien, estoy dentro. Deberías estar recibiendo mi solicitud. Ya. Lo tengo. ¿Lista? Un milisec. Vale, conexión confirmada. Ahora un hielo rápido temporal y listo. Cuando quieras. Dale caña, Judy. ¡Vale! Vale, V. Abre bien los ojos. Hay que averiguar dónde guarda el relic. Pareces un buen cacho de carne, suiable. Evelyn. Ella. He notado su miedo. Pero supo controlarlo rapidísimo. He dicho que no. Esto me va a costar la vida. Entonces morirás por una buena causa. Pero yo... Ponte cómoda. Dame un minuto y enseguida estoy... Escucha la conversación, V. Puede que sea importante. Pronto lo veremos. Mi padre es un anciano cansado, sin visión, que cree que nada cambiará y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita irrompible. ¿Vos escucharás? Saburo es un déspota Zenil. Completamente desconectado de la realidad. Atrapado en una visión antirubiana de un mundo que ya no existe. Que quizá nunca existió. Hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años. Y eso no va a cambiar ahora. Entendido. Es suficiente. Ha colgado. Vuelve al principio de la conversación. Quiero escucharlo todo. Es... Cien... Es... Cien... Es suficiente. Siento haberte hecho... Los negocios pueden ser muy tontos. Vaya, el champán no está mal. ¿Le han subido el sabor? No, solo el precio. Pronto te gustarás el mismo caldo en el mundo real. No, solo el hábirleros de los modos. No, solo elyear se inteesting. Chau. No, solo el dinero se espera. No, solo el dinero. Pareces un buen gancho de carne follable Te he dicho que no Esto me va a costar la vida Entonces morirás por una buena causa Pero yo... Ponte cómoda, dame un minuto y enseguida estoy contigo Que cree que nada cambiará Y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita irrompible Mi padre es un anciano Sin visión Que cree que nada cambió Irrompible Lo suficiente Siento haberte hecho esperar Los negocios pueden ser muy tontos La última vez fueron muy divertidos En el dormitorio y la mesita Tengo una idea Ahora vuelvo Un segundo Estoy buscando algo El manual habla de un receptáculo con control de temperatura El Relic debe estar fresquito O sea, ¿busco un congelador? Sí Si no, podría dañarse Activa en el editor la capa de detección térmica Así debería ser más fácil dar con el chip Cuando algo perfecto Céntrate Oigo un zumbido Ventilación y refrigeración O servidores Tiene que ser eso Algo tiene que controlar Tanta pijadita ¿Te quedan caramelitos? ¿Te quedan caramelitos? Cargada El seguro está puesto Pero es bueno saberlo Cuando estés dentro No te olvides de la pipa No te olvides de la pipa No te olvides de la pipa Céntrate Solo una Céntrate En mí Ah, ¿te quedan caramelitos? La última vez fueron muy divertidos La vivió muy feo Aún no podemos sacarlo al mercado Pronto lo veremos Por favor, habla con tu padre Tiene un interés particular por este proyecto Sin duda podrá explicar mejor los riesgos que ha... Mi padre es un anciano cansado, sin visión Que cree que nada cambiará Y vivirá eternamente en su pequeña burbuquita y rompible Ni siquiera debería estar escuchando estas cosas Vos escucharás Saburo es un despota Zenir Completamente desconectado de la realidad Atrapado en una visión antideruviana de un mundo que ya no existe Que quizá nunca existió Hemos estado en desacuerdo los últimos 20 años Y eso no va a cambiar ahora Por favor lee atentamente la documentación El Relic debe almacenarse en unas condiciones muy específicas Ya tenemos a Sadoku Sigue buscando Siento haberte hecho esperar Los negocios pueden ser muy tontos No ha sido tanto Ni siquiera me ha dado tiempo a aburrirme ¿Todo va bien? Parecías tenso Nervioso Donahis Parece que el señor Arasaka tenía algo que celebrar ¿De verdad creías que estaría ahí? Ni de coña La temperatura es muy baja y podría fluctuar Pero buen intento No es nada Se me pasará Ayúdate de eso Solo A por favor Muy bien A por favor Un segundo A por favor Se le gusta el árbol Ah, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 llama. Te pasaré mi número. Vale. Buena suerte. Ahora vete. Tengo que hablar con Judy. Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? Resulta que la neuro de Evelyn del Compeki merecía la pena. Magnífico. Te paga llamado. Ya estaba haciendo su magia. ¿Y el cabeza plana? Por ahora nada. Ahora me pongo. Pues ponte a trabajar. No me cuentas milongas. Joder, pero que carita más mona tienes. Pasa. Pasa. Gracias por ver el video.